Parece importante que las cuestiones que tienen que ver con la educación las sigamos debatiendo y discutiendo y llevando adelante en el marco de ese eje rector que todos coincidimos en el desarrollo de la centralidad del sistema educativo que es el Consejo Provincial de Educación. La solución no es judicializar la política, no le llevemos problemas a la justicia que no son nuestros. Reitero, el 44% de los docentes hemos priorizado porque se lo merecen, porque corresponde y porque estamos orgullosos de los docentes que tenemos en la provincia de Neuquén el pago del aguinaldo en el mes pasado. Entonces hay que valorar, hay que valorar. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo. A nosotros se nos cayó la estantería de los recursos. Como se le cayó a todos, ¿eh? A todos. Nosotros no somos la excepción. Nosotros no estamos haciendo lo que nos gustaría, sino lo que vamos pudiendo. Distribuyendo equitativa y solidariamente. La restricción de recursos que tenemos la distribuimos solidariamente entre los distintos sectores. Porque está claro que esta situación nadie la desea, nadie la quería, nadie la soñó. Pero el destino nos puso frente a esta situación y diciéndonos la verdad es que vamos a construir pasito a pasito las soluciones.